Carnaval de Aral 2018 David, Nico Kars, Visión Clara, Dental Company, Casarauto, Brenes Oliva, Cocinas Cabrera, Gedarte y Mi Pollo Carmona viene hoy todas las dos comparsas de Carmona, director Juan Ramón Cortázar García, la autoría de la letra es de Francisco Luis Prieta Baeza, pregonero en el 2011 en nuestra localidad, ¿vale? Y os dejo con la vida eterna. Hola Gracias. 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 ¿Está bien? Si de pronto la noche se te hace infinita Si te queman los días como el fuego abrazador Si tu alma presiente que has vencido a la muerte Si es la cosa inerte, ves la vida en su interior Si ves la oscuridad y su hermosa criatura Como un reino infinito al que querés y dominás Si tu pecho en la vida va marcando el sonido De un pebrero dormido Que ella quiere despertar No te más nada abre los ojos Hoy eres mi reino presente El revivir de mis despojos que en tu suelo, vida mía Nadie muere eternamente Vengo a morder a quien te hiera A quien te robe la alegría Y amarte siempre por febrero hasta el final de tu día He vuelto por el juramento En el que acepto la condena De alimentarte de la sangre que te corre por la pena Tan solo por estar contigo Cuando la noche se te cierna No te dejes morir sin morir Poder estar junto a ti Y vivir a tu leito La vida eterna Bueno, acabamos de escuchar la presentación de la vida eterna Una comparsa que viene de Carmona Hemos estado viendo como el tipo Vienen como si fueran unos vampiros Con las voces contenidas Y van subiendo cada vez más de tono Hasta finalizar lo que es la presentación Y llevan como una música de fondo de campanas tubulares Y nada, lo dejamos para seguir continuamente con los pasos dobles A ver que nos trae esta comparsa ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Vamos a escuchar otra letra de Pazodoble dedicada a Andalucía, como tantas letras hemos escuchado ya en este concurso. A ver qué nos dejan ahora, cómo se presenta esta comparsa en la tanda de cuplé. El público cada vez está más animado. Empezaba la noche un poco fría, pero cada vez se anima más. ¡Vamos! 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 Este año jugaba al gordo y también al niño Porque tenía yo una buena corazonada Aunque los anteriores años fueran pestiños Que por más que le ponía cariño al final nunca me tocaba nada Pero en vez de ponerme a ver el sorteo Me metí con los colegas todo el día en un bar Y me pasé toda la noche largando dentro del cuarto baño Sabía yo que al final me iba a tocar devolver ese año No dejes que la oscuridad quite tus ganas de cantar Y no de nunca tu existencia por perdida Lánzate al cuello y muerde y muerde y muerde y muerde Una muy buena letra de este ruido ¡Vamos! 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 tan distinta, al seno muerto que te ama y te venera, pero te miro y sin quererlo te veo tan diferente, aunque me corras por las velas, tú tan sagrada, yo tan profano, tú tan bendita y yo maldito por toda la eternidad, tú tan amada, yo tan odiado, tú amaneciendo en cada siglo y yo con cada oscuridad, yo regalándonos la vida y yo robándola en el cuello de un bocado, tú y vira gracia, amor y ansia, de un fundo miedo, tú tan grandiosa y ante tu cuerpo yo tan pequeño, por eso salgo a verte en cada no sea perdida, porque algo tiene que tu sangre que es la mía, aunque seamos tan distintos, me da la vida. Y mientras no cure la vida, antes que se ponga una nueva madrugada, demos la última mordida a esta pasión de la pasión en liberada, porque ya sabes amor mío, que cuando la noche se duerma, hay que vivir el nuevo día con las ganas de alegría, que esta vida no es eterna. que viene la noche más bella, donde la sangre va en la copa que se canta, mi murmuramento de por día, no hay con el mar ni con tus mares, que no hay condena más bonita que calmar, y se bebiendo tu boca de carnaval, hasta que el sol me haga reducirme a cenizar, saldré a volar mientras con mis ojos te miro, con las bacterias de tu calle que le dan la vida eterna, a este bandido, cantando que otra vez febrero, dormido quiere despertar. que otra vez me quede despertar. que otra vez me quede despertar, recorriendo por mi pena, por mi pena, por mi pena, por la eternidad. ¡Gracias! Y finalizan con gente del público que empieza a levantarse. Cabe destacar que han cantado casi todo el repertorio casi en penumbra y también la decoración, el atrezo que han tenido como de medianoche, ahí han estado a media luz durante todo el repertorio. Bueno, decir que esta agrupación lleva 32 años como agrupación, es una agrupación veterana y pertenecen a la Asociación Cultural de Carnaval, Pitos de Caña de Carmona. Y decir también como referencia que el autor de letras de esta agrupación, Francisco Luis Pieta, fue pregonero en NARAL, pregonero del carnaval en 2011. Es decir, el autor como agrupación ha sido el primer año que piso en el teatro, pero el autor sí que tiene experiencia en ARAAL. Y bueno, ya está David por aquí. Como os decíamos antes, nos deja comentar poco. Carnaval de Aral 2018, retransmisión patrocinada por Servicios Olivareros del Sur Restaurante Montemayor Quiosco David Nico Cars Visión Clara Dental Company Casarauto Brenes Oliva Cocinas Cabrera Gedarte y Mi Pollo O G Dos Tampampas Tampas Tampas Los Tampas Co Tampas 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 Gracias.